Bueno, pues vamos ya con la tertulia de cada viernes, donde ponemos el cierre a la semana de radio y de esportinguismo, una semana muy ilusionante tras la victoria del otro día en Albacete y con ese frente abierto tan grande que tiene el conjunto rojo y blanco y toda la afición, toda la mariona, el domingo a las 4 en casa ante el español. Y lo hacemos con nuestros políticos esportinguistas y con el equipo titular en pleno. Esto parece un pleno del Ayuntamiento de Gijón, pero versión rojo y blanca y versión onda peñes. Jorge Urlet, Partido Popular, muy buenas. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Hoy no te nos escapas, hay novedades en el PP de Gijón y enseguida nos tienes que contar a ver qué va a pasar con tu partido. Pelayo García, concejal de Foro, muy buenas. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí cada semana, hacemos aquí una especie de frase final hablando sobre la alcaldesa. No sé si esta semana quisieras hablar de Ciudadanos, que te veo muy enfadado con ellos. No, 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 tampoco, tampoco. Ya rajé bastante la semana pasada, yo creo que se los merecen, asumieron, agacharon la cabeza, reconocen el error en Petit Comitán, que lo nieguen públicamente, con lo cual no hay que decir más. Yo simplemente esta semana la pedrea tocó en el centro, en el barrio del Carmen, y bueno, pasó por ahí Aurelio, y hay movida, con cambios de direcciones en el centro y demás, hay quejas vecinales, y bueno, cada semana va pasando la pedrea. Yo creo que ya no hay barrio en Gijón, salvo Pinsales, yo creo que no hay ninguna zona en Gijón que hay un saque de movilidad de esta gente, y nada más, eso es lo de todas las semanas. Ayer yo me enteré que una calle, que estaba en una dirección de toda la vida, y ayer mismo yo transité por esa calle dos o tres veces, y cuando ya había aparcado y dejado el coche, me enteré que estaba en dirección contraria ahora. Pues muy bien, quedé alucinado. Pues muy bien. Está detrás del urquijo. Esa, exactamente esa. Esta semana tocó la pedrea por ahí, pasó por ahí Aurelio y sus chicos, y decidieron cambiar los sentidos. Nada, algo normal, no pasa nada. Bueno, Lolo Iñarra Ciudadanos, un poco por alusiones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Foro, hombre? Muy buenas. No, no, nada, yo estoy encantado que Pelayo haga de portavoz de los sentimientos de Ciudadanos, con lo cual significa que cada vez está más cerca de acercarse a nuestro partido, que lo cogemos encantado, encantado de la vida. No sabemos, solo local, Sporting, Sporting, Foro Gijón, Sporting y a lo sumo Selección Española, pero yo lo siento mucho, marcas francesas y no considero. Bueno, vamos con una marca puramente gijonesa también, por Gijón, David Alonso Medina, muy buenas. Exacto, mientras que los demás defienden marcas Made y Noviedo Madrid, algunos las defendemos las de aquí. Nada, bien, bien, todo muy bien. Me alegro de ver a Pelayo, parece ser que se le olvidó sus noticias nefastas del Sportingismo, ¿no? Por eso no venía, la semana pasada. Sí, lo dijimos, que por eso no venías. Muy bien, a ver cómo lo ves hoy, de cara contra el español. Bueno, te la pones hervida, David Pelayo. ¿Cómo ves al Sporting ahora? Dos semanas después, hemos ganado dos partidos, estamos ahí a punto de entrar en ascenso directo, ganando el domingo. A ver, obviamente resultó, estamos encantados todos, pero yo, a ver, sigo pensando lo que pensé hace unas semanas, la única diferencia son los marcadores. Yo el equipo lo veo un pelín más plano que antes de Navidades, o sea, lo veo, ya no he jugado con esa soltura, lógicamente, lo que hablamos siempre, plantilla injusta y demás, pero lo que me sorprende, a pesar de la juventud y demás, es el oficio y el poder sacar partidos adelante. Las victorias de 1-0 tienen para mí un mayor casi valor que el 0-4 que tuvimos en Logroño. Son victorias de equipo con un cierto oficio, con, a ver, hubo algo de suerte también, algo de, incluso, bueno, alguna jugada polémica, pero en general, buen síntoma, con lo cual, en el momento donde el juego no es tan tan brillante como era antes de Navidades, que sepamos jugar con oficio, pues es un éxito. Lo sigo diciendo, estamos en un pequeño bajo en comparación, pero bueno, los puntos son los puntos, lo importante son los tres puntos y seguir sumando y haría así, la permanencia ya está más o menos consolidada y ahora pensar en los play-offs, pero bueno, tampoco nos emocionemos mucho que ahí estamos. Bueno, pues estamos a punto de llegar a la permanencia, David. David, esa es la respuesta de Pelayo. Bueno, me parece una respuesta muy conservadora, muy acorde a sus ideales. Bueno, aparte de este chiste horrible, no, yo no lo veo así, es decir, no lo veo en el sentido de que yo creo que no estamos en la tesitura. Ahora vienen tres partidos fundamentales, ¿no? Sin Español, Poferradina y Mallorca. Que yo no creo que vayan a definir, probablemente sí que nos definan si vamos a estar pensando en soñar ya completamente en puestos de ascenso directo o vamos a mantenernos en el tema de la promoción. No tengo ni idea, ver veremos, pero lo que no creo es que arrastremos ninguna dinámica respecto al juego. Es verdad que hubo un pequeño, yo no sé si llamarlo abache, sino que, bueno, pues hubo unas circunstancias que hicieron que el equipo a lo mejor rindiese de una manera un tanto inferior a lo que tenemos acostumbrado, pero yo creo que llevamos una dinámica, vamos, el otro día contra el Durazete fue un partido, el clásico partido de Sporting en el buen sentido, es decir, oficio atrás, alante seguramente si hubiésemos metido alguna de las ocasiones que generó finalmente Aitor o aquella que tuvo Yuka que paró el portero o que no ejecutó del todo bien, pues un 0-2 si no hubiese habido debate, bueno, un 0-1. Yo creo que fue un partido serio, perfecto, vamos, de equipo con aspiraciones y yo ya no me bajo de la burra de aquí a final de temporada, es decir, yo ya pienso siempre en que tenemos todas las aspiraciones del mundo, ya parto de la base de que fue una suerte dar con este entrenador, que la plantilla está al 100% y que está dándonos sorpresas de que nadie esperaba todo esto, pero una vez dicho todo esto, que ya queda mucho menos de lo que había, bueno, mucho menos no, pero ya queda menos de lo que había, hay que situarse positivamente arriba, no lo veo, no tenemos, vamos, ningún bache y confío que contra el español podamos dar la sorpresa, realmente. Lolo, una cosa es cómo juega el equipo, que es verdad que no siempre se va a jugar como en Las Gaunas, como en Logroño, pero ojo, tres victorias seguidas, cuatro partidos sin encajar goles, una sensación de equipo sólido, que le hace en pocas ocasiones y las que le hacen, está Mariño, que está otra vez que se sale el portero esportinguista, por cierto, vaya duelo, Mariño-Diego López este fin de semana, se habla de Yuka-Raúl-Tomás, no, para mí el duelo es Mariño-Diego López, pero bueno, Lolo, estamos ahí, ¿no? Es el mejor momento para recibir al español y más pensando en lo que pasó en el partido de Eida. Bueno, yo coincido con el análisis que está comentando David, hay que poner en valor, hay que poner en valor el partido del otro día, yo muchas veces, con amigos incluso, decían, jo, vaya castaña de partido, vaya aburrimiento, vaya tal, si uno se papa los diez partidos que hay, o los once que hay en segunda división, ve trece, once no, trece partidos como este, porque esto es, salvo contadas excepciones, el otro día un poco la Almería-Mallorga, que sin ser un gran partido, pero bueno, fue un partido un poco más vistoso, el resto de los partidos son así. Yo creo que hay que poner en valor las dudas que comentamos, que aquí atacamos un poco a Pelayo de ese pesimismo, pero que en su momento hablamos... No, 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 es pesimismo, eh. No, realismo, perdón. Realismo decimonónico. Esportiguismo, esportiguismo. Esportiguismo en vena. El tema fue que las dudas que nos pudieron asaltar a todos el día de Cartagena, por ejemplo, ¿no? Que creo que fue antes de las tres victorias, pues era lógica, era lógica porque un equipo que está por hacer, un equipo, digo por hacer, hecho físicamente y madurativamente, en el sentido de que son chavales jóvenes, realmente los que componen o acompañan a la columna vertebral, crea dudas, crea dudas. Lo que pasa es que a mí el otro día, lejos de que el partido no fue vistoso y no fue un partido guapo, pero a mí me encantó porque reafirma que este equipo cada día es más maduro a la hora de afrontar los partidos. El otro día el Sporting durmió el partido cuando lo tuvo que dormir, un partido que si Juca hubiese estado un poco más acertado, podía haber sido un 1-3, y dice, no, es que hay que ver esa... Que tuvo varias también. Claro, dice, no, es que gracias a Mariño. Es que, a ver, el portero es uno más de los 11, y el portero, como aquella vez le dijo Di Stéfano aquel portero del Burgos, por favor, las que vayan para adentro, déjenlas pasar, pero los que vayan para afuera no me las meta adentro, ¿no? Exacto. Pues esto es un poco así. Tenemos el mejor portero de la categoría, para mí, durante varios años, y Mariño hizo lo que sabe hacer, ser el mejor portero de la categoría, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner en valor el partido y uno hace que vaya a jugar contra el español, pase lo que pase, sabe que este equipo va de la talla. O sea, tú podemos perder 0-6, o ganar 3-0, pero el equipo va a dar la talla. Y juega lo mismo contra todos los equipos. Es una cosa que tenemos que valorar, más allá de los aciertos individuales, que al final es quien define los partidos. Sí, no es como el Cholo, que muchas veces se le compara, que según con quien juegue, se cierra atrás, ataca más, o va de pequeñín como en la Champions, o depende, ¿no? Este juega igual siempre. Eso es verdad que el Sporting siempre sale igual, con el mismo plan de partido, ser fuertes atrás, aguerridos, buscar alguna contra, marcar el primero, y si puedes, marcar el segundo, porque en el Bacete hablamos de un 0-1 Ramplón, pero es verdad, como bien apuntaba Lolo, que tuvieron varias ocasiones, la de Yuka escandalosamente clara, solo delante del portero, las dos o tres de Aitor, que cuando tenía que tirar pasó, y cuando tenía que pasar tiró, escogió mal. Otra llegada ahí de Gaspar, que se la puso a Yuka. Tuvo varias llegadas al Sporting. Jorge, y eso sí es un modo de ver el fútbol, como está transmitiendo este entrenador, que metes uno, pero sigues igual a por el segundo, y sigues igual a por el tercero, como pasó en Logroño, ¿no? Sí, a ver, yo creo que una característica que tienen los equipos de David Gallego es que, lo acabas de decir, es indispensable la defensa, o sea, mantener la portería a cero, las primeras partes del Sporting suelen ser casi siempre más o menos iguales, que es seguridad atrás y alguna contra. Y luego las segundas partes, sí es verdad que solemos tirarnos un poquitín más adelante, solemos tener más la posesión del balón que las primeras partes, y es lo que tú dices, o sea, no es como pasaba con los equipos de Baraja, de... de... de Jukis, de Sanduá, de José Alberto, que en el momento que se ponían uno cero, boom, se echaban atrás y a verlas venir, y ya podían ser una hora o los últimos diez minutos, que era siempre igual, echarse atrás y a verlas venir. Casi siempre pasaba siempre lo mismo, que nos empataban o nos remontaban, ¿no? Este equipo, eh... ya puede ir uno cero, dos cero, o resultó que sea, o cero cero, que siempre intenta marcar el gol, yo creo que es una diferencia. Respecto al español que estáis hablando, es que yo creo que el Sporting, a día de hoy, con los equipos que están arriba, no ha sido, en ninguno de los partidos en los que nos hemos enfrentado, inferior al rival. El único partido que perdimos contra los de arriba fue contra el español, y fue un partido que tampoco merecimos perder, porque hicimos un muy buen partido contra el español. Tuvimos mala suerte en dos jugadas, un penalti a Baben, que, bueno, ni el VAR ni el árbitro quiso ver, y fue mala suerte, pero ningún equipo de los de arriba nos ha sido superior. Y ahora yo creo que, bueno, ya no pensando en la permanencia, porque evidentemente está más que lograda, yo creo que el objetivo tampoco tiene que ser el play-off, o sea, el objetivo es alto de miras. Ahora mismo el objetivo es el ascenso directo. Es a lo que tenemos que ir. Ahora tenemos tres partidos... Si ganas el domingo, sí, pero si pierdo son patas, yo creo que vamos a mantener al séptimo a raya, que es lo principal. Pero vamos a mirar más arriba de donde podemos conseguirlo, porque entonces el objetivo, bueno, pues a lo mejor se consigue, ¿no? Lo que decía, ahora tenemos tres partidos que yo creo que van a ser importantes y van a marcar un poco la senda del Sporting, ¿no? Tenemos los dos que están en el ascenso directo, que es el Mallorca del Español, y la Ponferradina, que es el primer perseguidor del play-off. Yo considero que se pueden ganarlo tranquilamente los tres. Además, si lo haces, vas a tener el gol a verás a favor, con lo cual, bueno, pues es un puntín más. Y yo creo que esta es la senda que, bueno, estos tres partidos pueden marcar mucho el objetivo o el futuro del equipo. Correcto. Pelayo García, a ver, hazme un poco de entrenador. En principio, Nicolás Kúmich está con problemas, podría ser la única baja importante. ¿Qué va a hacer David Gallego? ¿Colocar hombre por hombre, sacar a Hitor por Kúmich o volver a meter a Pedro pasando un poco a Manu a la banda? Hoy le preguntamos por ello. ¿Qué crees que va a hacer? ¿En qué medio leí? Bueno, para empezar a decir que somos esportingistas porque sois optimistas. Eso es muy bueno. Es importante. Lo único aquí es como siempre conocer nuestra historia de ilusión y que luego llega el momento y siempre pasa lo mismo, ¿no? Bueno, esta semana yo tampoco, yo nunca entro a valorar tampoco el juego, jugadores y demás, porque eso depende de los entrenamientos y el entrenador es el que mejor lo ve. Desde fuera es fácil. Yo desde fuera siempre voy a lo fácil, a lo local. Esta semana salió una noticia que podía entrar trabajando ya con el equipo y más y bueno, pues a lo mejor es una persona que tiene un chaval que tiene que ir convocado y dar minutos. A mí Kubik empezó de menos a más, ha aprovechado estos últimos partidos, pero bueno, yo creo que hay que seguir también dando minutos a Manu García que no está viviendo su mejor momento, pero tiene calidad más que de sobra y creo que puede explotar, con lo cual yo creo que con Manu García y con Aitor podemos tener minutos. Luego están un poco Pedro y también lo que podría ser Nacho, ¿no? Nacho, algo aparte del tema del coronavirus, eso saben ellos, algo pasa con Nacho que no acaba de entrar y bueno, a lo mejor este quizá no es el mejor partido porque es un partido bastante complicado, pero también hay que pechar él, pero bueno, desde luego a mí me gustaría Pedro, Manu, Pedro Humano y como se llama y Aitor, ¿no? Son los que son interesantes, pero bueno, y a ver si pueden dar minutos a gente como Trabanco que se lo merece. Bueno, David, a ver, ¿a quién va a poner el míster? Yo creo que pondrá Aitor, a ver, corrijo, creo que pondrá Pedro y a mí me gustaría que pusiese Aitor, pero aparte de eso no creo que haya mucho más margen, un poco lo comentaba Pelayo de Nacho, bueno, ahora está toda la plantilla, salvo Kúmich, ahora para este y Campuzano por razones de contrato como narices la queramos llamar y yo creo que Nacho no tiene más porque es que los que están lo están ¿a quién sacas? Es decir, puedes sacar, no puedes mover, pero tú metes a Jai Fuego lo está haciendo bien, Grajera tuvo ahí un poquitín tal, pero lo está haciendo bien, tienes Gaspar el otro día es el típico partido que parece que tenía 35 años en vez de 20 y poco, es decir, un jugador tal y casi la andiña con un balón que pegó que le pega, ese chaval le pega muy bien a la pelota que sacó el portero una mano y no iba para adentro ese balón, hizo un partido de estos que supongo que encantan a los entrenadores, por eso mismo yo espero y confío que apueste por Aitor y mira que digo esto diciendo que sabiendo que deja a Pedro fuera pero bueno, confío en eso, que ponga Aitor, además lo hizo muy bien cuando salió, lo hizo muy bien y parece que está en un pico de forma buenísimo. Lolo, está metiéndose con tu protegido Gaspar, arréglame esto. No, no, no me metí al revés, lo defiendo. No, pero si es verdad que hubo un par de jugadas que no tuvo cambio de ritmo, que el central le ganó rápido, yo creo que está cansado o alguna cosa, pero sí que es verdad que le faltó esa punta. No, perdón, lo decía porque a mí me dio la sensación de tener mucha más, de ser mucho más consciente del partido que estaba jugando en cuanto a todo lo contrario. Rigor táctico, sí. Exacto, rigor táctico, no tanto por una cuestión física. Lolo, ahí defiende a los asuncionistas que tú formaste. No, a ver, Gaspar es un futbolista que está creciendo como futbolista profesional a pasos agigantados, entiende el juego, yo creo que es donde quería David, él entiende el juego en el sentido de que antes el hombre encima le bajaba la moral cuando intentaba en el uno contra uno y no le salía y bueno, pero ahora por ejemplo el otro día hizo un par de veces cuadras, se intentó, miró arriba, vio que no tenía la confianza, cogió y hacía atrás el balón, cuando antes era más de encarar y él siempre fue un futbolista más de encarar, más de puerta, porque es lo que decís, pega con las dos piernas, sale bien en dribbling, tiene bien el primer regate y disparo, es una de las especialidades que tiene, entonces yo creo que en ese sentido Gaspar es un futbolista y de hecho se está enfianzando y el entrenador está creyendo en él, es el futbolista con Guille Rosas que más está confiando de la quinta, por decirlo de alguna manera, bueno, José Grajera ya es jugador a todos los efectos de la primera plantilla, pero yo sobre todo, a ver, el partido, yo estoy, tengo la idea clara que el míster va a plantear el partido como él cree que lo tiene que plantear, no en función de lo que ponga el español, porque el español también tiene mucha variante, hay que tener en cuenta que si en banda te juega Nico Melamé y en barba, son dos puñales en banda, porque son dos futbolistas muy rápidos y súper incisivos, sin embargo, si te pone yo que sea otro futbolista como Mérida, Fran Mérida o Vadillo o un futbolista que son más posicionalmente más tácticos, pues el equipo cambia y lo digo por la variante que puede ser de Manu García y de Pedro, porque lógicamente el equipo con Koumich y con Gaspar que hay que valorar una cosa que no se está valorando, son gente generosa en el esfuerzo y la ayuda al compañero en defensa, siempre están arriba en la presión y acompañan al jugador que en otras temporadas con otros jugadores y no voy a meterle los dedos aquí en la boca a Jorge para que empiece a hablar de ningún futbolista en concreto, los... Déjame las ensayimadas, déjame las ensayimadas, oye que el pobre no está teniendo... ¿Tú crees que son así o es porque lo entrenan así? Yo creo que es porque lo entrenan así. No, por supuesto. Y porque el nivel de exigencia Pelayo es así. Porque yo estoy seguro que el míster, una de las cosas, Aitor mismo el otro día cuando salió, se fajó en defensa y en muchos partidos acompaña muchísimo defensa, ¿no? Pero yo creo que estoy encantado de que el entrenador plantee más allá de lo que nosotros podamos aquí decir o nos gustaría. Yo coincido, yo soy de Davice, a mí yo soy un hombre... Debo ser que ya soy muy mayor y a mí esto del juego en banda me encanta. A mí la velocidad de los futbolistas en banda que desborden y son rápidos, creo que me encanta. Y el diestro por la derecha y el zulo por la izquierda. Nada de esos inventos de que tiene una cambiada y tal, ¿no? Esto son historias del fútbol moderno, cambió. A lo mejor los antiguos somos nosotros. Y el córner a la olla y el portero pelotazo para arriba que allí se andan jugando y entrar desde la línea y llegar hasta la línea y centrar y tal. Y ahora el córner a la olla precisamente batallitas del abuelo con un compañero que jugó al fútbol lo pensamos y dices, joder, en la nuestra época que todos jugaron hasta la olla y si tenías tres grandes relatabas, hacías un movimiento no hacías nada. A largo, ¿no? Un poco confío, confío plenamente en el equipo y yo creo que es un partido grande y los jugadores lógicamente van a hacer un partido grande porque esos son los partidos los que quieren jugar todos desde el número uno hasta el treinta y dos. Pues sí. A ver, Jorge, me faltas tú. Ponme la alineación. ¿Con qué salimos contra el español? Mira, yo aquí estoy muy de acuerdo con David y con Lolo. Creo que David Gallego va a ser el equipo que él considera pertinente. No va a hacerlo en función de rival. Hombre, no va a ser el que digamos nosotros aquí, claro. No se escucha y tal, pero... Jorge, perdona. Dices que estás de acuerdo con David y con Lolo y yo dije exactamente lo mismo. Bueno, y contigo, vale. No, cordón sanitario. Cordón sanitario hasta foro, claramente. No me dejáis seguir. No me dejáis seguir. Estoy de acuerdo con David en que yo creo que va a meter a Pedro y a Manu. Y a mí me gustaría que entres a Hitor porque Hitor ahora mismo yo creo que está en un buen momento y además es un tío que defiende muchísimo. Con lo cual, creo que es una cosa que ganamos por banda, que ataca muy bien y defiende muy bien. Ayuda mucho al compañero atrás. Y eso además, en la banda derecha es una ventaja porque Guille Rosas sube también muy bien. Entonces, bueno, entre los dos pueden cubrirse uno a otro en el momento que suba el otro. Pero yo creo que va a meter más en el centro y yo creo que aunque no está en su mejor momento, yo creo que Pedro va a ser el titular. Y estaba de acuerdo con Lolo en que David Gallego el equipo lo va a hacer en función de lo que él considere que ahora mismo son los que están para jugar contra el español, no en base al rival. Yo creo que hasta ahora en ningún partido, no soy consciente, ha hecho un equipo en función de cómo juega el rival. La alineación que yo creo que va a ser, pues eso, la base hasta ahora, digamos, la defensa que es Guille Rosas, Baben, Marvaliente y Saúl. En el medio, Javi Fuego y Grajera. A mí me gustaría en este partido ver a Cristian Salvador, que conste. y por delante meterá a Gaspar, a Pedro y a Manu y arriba a Ursa. Ese es el equipo que yo creo que va a sacar. Bueno, pues el domingo hacia las 3 menos cuarto de la tarde saldremos de duda, nos comunicamos por WhatsApp a ver quién tenía razón, a quién pone y a quién deja de poner. Jorge, que no te me escapas, hay cambios en el PP de Gijón y uno de tus, digamos, valedores dentro del partido, mañana, ¿no? Mañana es cuando Pablo González va a tomar posesión del PP Gijones, ¿no? Sí, ayer fue elegido por la Junta Local por unanimidad y mañana se supone que sea ratificado por el Comité Ejecutivo Regional. A ver, yo creo que Pablo es una persona con un bagaje tanto político como de gestión en el partido indiscutible y además viene con, yo creo que ayer se demostró con el nuevo organigrama, ¿no? Es una persona que viene a unir, a coser las heridas, a coser los, no sé, los problemas que haya habido en los últimos años, décadas, como queramos decirlo y que gente de todas las, entre comillas, familias está metida en el organigrama. Yo creo que es lo que necesita el partido, aunar, estar todos unidos, tener un partido calmado y trabajando por y para los gijoneses que es lo que a quienes nos debemos, ¿no? Y, bueno, pues intentar que en las próximas elecciones como objetivo cualquier partido que es ganar las elecciones y gobernar en Gijón. A ver si quitamos al alcaldesa tan nefasta que tenemos. A ver, por alusiones, Pelayo, que eso es una frase muy tuya en Facebook sobre la alcaldesa. ¿Qué te parece el nombramiento de Pablo González? A ver, vamos a ir estrechando vínculos ahora. ¿Qué opinas por los gijoneses? A mí me llegó un rumor de que la primera medida que va a tomar va a ser cambiar la sede de Gijón, como en Madrid-Génova. ¿Qué va? ¿Pajénova? Gijón va a Pajénova. A mí, Pablo, igual que Mariano Marín, el anterior y que me ha dado muy bien con él, lo personal, con Pablo igualmente. Son dos personas diferentes en política, pero bueno, lógicamente hay que respetar las decisiones internas, con lo cual, simplemente, Jorge, daros la enhorabuena porque siempre cualquier cambio, siempre que se supone para mejor. Luego, bueno, lo de siempre que digo, aquí lo que recomiendo a todos los partidos, sobre todo los de ámbito nacional, esto es Gijón, hay que trabajar por Gijón y no pensar que los votos vienen regalados del cielo de Madrid ni de Asturias, con lo cual, bueno, tomarlo como crítica, nunca habéis ganado Gijón, a lo mejor será porque hay que enfocarse más en Gijón y buscar esa coordinación. Si queremos echar a la alcaldesa, yo creo que con el multipartidismo vamos mal y hay que buscar coaliciones previas, posestorales, lo que sea, pero hay que buscar una solución desde el centro derecha, desde el sentido común, más uniforme para poder, se demostró en el pasado que unos movimientos en Gijón, movimientos ciudadanos, pueden impulsar fuerzas en Gijón y conseguir ese cambio, pero yo creo que desde los partidos tradicionales en el individualismo es más difícil. Pero insisto, iniciar un proceso largo que está bien, que lo toméis con tiempo, que no os caigáis mucho porque al final no solo os perjudica a vosotros, sino también a en general la clase política, la gente está cansada de todas estas historias y bueno, que tengáis una cosa que salga, sea mejor para Gijón y efectivamente que se pueda cambiar de alcaldesa o de alcalde en el próximo mandato porque yo creo que cualquiera que me hagan Si me dejas, yo a Pablo lo conozco desde hace muchos años, somos amigos, aparte de compañeros y si una cosa le caracteriza es que a él le gusta estar en la calle, o sea, el año que estuvo de portavoz él estuvo por todos los barrios pisando todas las calles y yo creo que es algo que es lo que más le gusta a él, estar en la calle, estar con la gente, hablar con la gente, conocer de primera mano los problemas que tienen, cómo ayudarlos y yo creo que por ahí eso, como acaba de decir Pelayo, o sea, los votos no vienen a nivel de Madrid, en Gijón, ni a nivel de Cataluña ni el País Vasco, hay que ganárselos en Gijón y aquí es donde hay que hacer pisar la calle. Es política local, es distinto, está claro. Mira, ahí nos parecemos, a mí también me gusta mucho estar en la calle pero cuando estamos bares abiertos, no están cerrados ya, casi prefiero quedar en casa. Ciudadanos, ¿qué opina de esto, Lolo? Yo soy de la teoría de Luis Enrique, hablo de mi equipo nada más, hablo de los rivales. Me cuesta, a ver, respetuoso con todas las elecciones internas que tienen los partidos y sobre Pablo González, fue compañero mío de Pupitre en el colegio. ¿Ah, sí? Lo conozco desde, sí, 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 te lo conozco desde los 11 años. Oye, pues cuéntanos intimidades, a ver, te robaba el bocadillo, te os dabais collijas, ¿cómo era la cosa? Pablo, Pablo siempre fue muy estudioso y muy, muy trabajador, lo mismo que lo, eso otra cosa no puedo decir, aunque luego políticamente discrepemos y estemos de acuerdo en otras cosas, ¿no? Yo, vamos, soy súper respetuoso con los procedimientos internos de los partidos, creo que he coincido con Pelayo en ese sentido de que cuando hay un proceso interno son duros y difíciles normalmente, porque, bueno, sobre todo si hay diferentes candidaturas y hay muchos callos, ¿no? Que pisar y muchas decisiones que tomar y siempre va a haber alguna sensibilidad que se va a sentir herida o excluida. Entonces, máximo respeto para la persona que sale y máximo respeto político, lo personal ya sabe que lo tiene para Pablo en este momento que toma posesión de caro. Correcto, y me falta por Gijón, David. Yo ayer, Pablo lo conozco de mis años de Gijón y, bueno, nos seguimos cruzándonos por ahí. Ayer le mandé un whatsapp y viendo las horas a las que me contestó debió tener un día bastante intenso. Desearle toda la suerte del mundo que la va a necesitar porque, evidentemente, la complejidad de cualquier partido político dentro de esta ciudad es enorme, el PP como otros, así que tal. Yo me quedo con lo que acaba de anunciar Pelayo de ese especie de pacto que está sobre la mesa que ya se oye bastante. Tranquilo, busca algo. Sí, 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 sí. Yo no digo nada. Lo que pasa es que luego ahora de votar las cuestiones son un poco distintas a... como creemos que son... Bueno, el caso es que tenga mucha suerte, nuevo PP de Gijón, al igual que todos los partidos de nuestra ciudad porque al final su buen trabajo redundará en el bienestar común de todos los gijoneses, sean de derechas, de centro, de izquierdas, de casos que gobiernen bien y nos tengan contentos. Creo que de momento no es el caso a día de hoy, al menos por los que estamos aquí en esta tertulia. Lo dicho, Jorge, mucha suerte. Te dejamos que, aunque son casi las 12 de la noche, sé que tienes un montón de actividades lúdicas y formativas, así que nada, te dejamos que... Formativas, formativas. Bueno, cuando vas a jugar al golf y a matar a caballo, eso no es muy formativo tampoco, ¿eh? Pero esos otros días, ahora estoy con un curso y son formativas. Muy bien, pues nada, que vaya bien la cosa y te recuerdo por ahí algún compañero que sé que tienes que también coincidimos con él. Un abrazo fuerte, Jorge. Un abrazo. ¿Cuál va a ser tu azote la semana que viene en el pleno y en Facebook? ¿A por quién vas a ir? No, no. A ver, nosotros ahora hemos hecho una... Hemos bajado el perfil ahora. Hemos hecho un receta a Aurelio Martín de la ordenanza de movilidad, pero bueno, como siempre, nosotros somos claros o se aceptan esa oferta bien y si no, bueno, con la ordenanza de movilidad ya anunciamos que vamos a ir hasta el final y como en Madrid titular a tumbar unos tribunales, aunque luego el PP volvió a hacer otra y demás, pero le llevaremos a los tribunales y creemos que nuestra propuesta incluye a la mayor parte de los gijoneses, no es exclusiva, no discrimina a nadie, creemos que es positiva, suma pues a la guerra, no tenemos ningún problema, nosotros trabajamos por Gijón y no andamos con historias políticas de acuerderitos y demás, lo que el señor Martín quiera, en resumen. Vale, perfecto, a ver, tenemos algún problemilla con la conexión, creo que estamos aquí otra vez todos, se te entendió más o menos Pelayo que tú trabajas por Gijón y que nada, que fuera recías y perfil bajo, esta semana al menos, luego la siguiente ya veremos. Bueno, hemos hecho una oferta y una oferta hay que tener y lo lo vi, por ejemplo, yo que tenía antes de irme a México un Megane, creo que en el año 2004, diésel, a la persona que se lo vendí ya no va a poder circular por Gijón dentro de un par de años, ¿no? No, ya no va a poder aparcar a partir de enero del 22. Va a matarme, va a matarme, porque encima hay pariente mía, hay familia. Se engañaste, se engañaste, no va a poder aparcar y se va a poder circular hasta el 2026. Entonces, lo que creemos es que si una persona solo tiene un coche, es un coche sin pegatina, creemos que ya es un síntoma de que tampoco va sobrado y a esas personas hay que permitirles circular porque entendemos que cuando tengan un mejor poder adquisitivo van a cambiar de vehículo, nadie, nadie salvo los coleccionistas guardan estos coches por placer. Claro, estos ricos que tienen un coche del año 2004 circulando por ahí, ¿cómo son? Como los autónomos, ¿no? Que quieren pasar de 280 y algo a 400 no sé cuánto para no dejar a nadie atrás, como nos decíamos. Nada, vamos a multiplicar un 50% a la cuota básica a cualquier emprendedor que quiera generar economía y puestos de trabajo. En fin, Pelayo, buena semana, te leemos en Facebook que siempre es muy interesante y espero contar contigo el viernes que viene. Perfecto, esperamos ganar al español y seguir subiendo. Perfecto, para que luego David Alonso te diga ¿Ves cómo no éramos, no estaba la cosa tan mal? Ojalá, David. Ojalá, ojalá que podamos el viernes que viene estar aquí celebrando la victoria contra el español. Si eso fuese así, incluso abrazaríamos ya hasta las causas más o menos loables que defiende Pelayo y no sé si hablaríamos de contaminación, de movilidad o de la mezcla que precisamente es el fallo o de todos los problemas que tenemos en la ciudad. El caso es que esperemos que se vayan sufriendo poco a poco pero centrándonos en el fútbol esperemos que ganemos al español y nos vengamos mucho más arriba. Correcto, que así sea. Buena semana a ti también, David. Gracias. igualmente. Y Manuel Iñarra, Ciudadanos, lo mismo, que ganemos al español, que lo comentemos aquí la semana que viene y que tengáis una semana tranquila también en Ciudadanos. Muchas gracias, Juan. Y a todos. Bueno, pues hasta aquí la tertulia, políticos esportinguistas con ellos. Cerramos la semana de radio y de esportinguismo. Una pausa y recordamos esa posible alineación para el partidazo del domingo a las 4 contra el español.